Mauricio Tave, candidato del PAN a alcalde de Miguel Hidalgo, gracias por tomar la llamada, buena tarde. ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas tardes. Estoy muy contento porque la información que tengo sobre las encuestas de salida que circulan, traemos una ventaja de 10 puntos, señora, sobre el candidato de Morena, y lo que yo le he pedido a todos los funcionarios de casilla y representantes es que terminen muy bien su función, que están en la labor de cómputo y el conteo de los votos, y yo le agradezco a todos los ciudadanos que participaron como representantes, como funcionarios, y obviamente a toda la gente que salió a participar por esta decisión que tomó. De verdad estoy muy contento. ¿10 puntos es lo que marcan sus números, candidato? Sí, es lo que recibo de información. Ahora hay que esperar los conteos para confirmar la información ya con las actas. Lo que sigue, lo que están haciendo ahora los representantes de casilla y los funcionarios, es contar los votos, asentarlo en actas, y con esas actas el Consejo Distrital empieza el programa de resultados preliminares. Suman los votos que aparecen en las actas y con eso se da el resultado. Lo de la información que tengo es, ya es reversible la tendencia que marca que la coalición PAN PRI-PR de Miguel Hidalgo salió en primer lugar, y esa es la decisión de los ciudadanos de Miguel Hidalgo. Candidato, ¿cuál calculan que fue la participación de los electores, de la gente, de los votantes allá en Miguel Hidalgo? Estamos calculando una participación por encima del 51%, entre 51 y 55%. Es una participación histórica para una elección intermedia. La verdad, muchísima gente salió a votar que nunca había votado en una elección intermedia, y eso a mí me llena de alegría de ver que la democracia en la Ciudad de México tiene futuro. De acuerdo. Muy bien, pues gracias, candidato. Estaremos atentos a qué dice la autoridad y que se confirmen los resultados. Yo te agradezco mucho, Alejandro, y le agradezco mucho a todos los funcionarios de Casillas que son ciudadanos, voluntarios, y a todos los representantes que también son voluntarios, que desde tempranito estuvieron cuidando los votos y ahora están contando. Les deseo mucho éxito en esta labor y a cuidarlo. Y también yo espero que las condiciones de seguridad estén garantizadas, como lo ha estado en esta jornada, para que no haya violencia y todo se lleve en paz, como se ha llevado esta campaña. De acuerdo. Miguel Hidalgo. Candidato Mauricio Tave, gracias. Te agradezco muchísimo. Que tenga bonita tarde. Hasta luego igualmente. Vamos ahora hasta Baja California Sur.